¡Ciber! ¡La alegría ya viene! ¡Ciber! ¡La alegría ya viene! ¡Ciber! ¡La alegría ya viene! Derrotado Pinochet, habrá un hombre, una mujer, que concitará el consenso de todos y que encarnará la tarea nacional que tenemos por delante. ¡Ciber! ¡Ciber! ¡La historia contigo es más que palabras! ¡Contigo mi mundo es un carro que avanza! ¡Democracia es contigo acción y confianza! ¡Contigo los cambios son paz y esperanza! ¡Somos la gente que mira de frente! ¡Somos la idea que une y que crea! ¡Somos la fuerza que guía la fuerza! ¡Somos un pueblo que sabe ganar! ¡Quién dijo que no se puede! ¡Quién dijo que no se debe! ¡Juntos podemos! ¡Juntos queremos! ¡Contigo! ¡A la democracia! La fuerza del cambio es la fuerza real Mi voz es tu canto, tu canto es mi andar Es Chile que unidos nos empieza a encontrar El tiempo no espera, es hora de actuar ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se debe? ¡Juntos podemos! ¡Juntos queremos! ¡Contigo! ¡A la democracia! ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se debe? ¡Juntos podemos! ¡Juntos queremos! ¡Contigo! ¡A la democracia! ¡Contigo! ¡A la democracia! ¡A la democracia!